Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo un vídeo enseñándoos cuál es mi rutina de cabello, qué es lo que hago cuando me lo lavo, si me lo plancho, si me he hecho este producto, si me he hecho este otro. Así que vamos a empezar. Vale, pues lo primero que hago es echarme este producto que me ayuda a desenredar el pelo. Es de la marca Lunel y también es protector sola, entonces en verano pues es una maravilla. Me lo he hecho en las puntas y ahora a desenredar. Me voy a estar mirando aquí que tengo un espejo. Después de un rato desenredando, ahora lo que me voy a hacer, me voy a echar una de estas ampollitas que tengo. Esta específicamente es para el volumen y me lo voy a echar por el cuero cabelludo. Ayuda a prevenir el cabello y le aporta densidad. Y ahora me lo masajeo. Ahora paso a la ronquina, que os pondré una foto del producto original. Yo lo pongo aquí porque lleva este aplicador. Y la mía específicamente es azul, suelen ser en tonos marrones, pero también están las azules para tonos rubios o de coloraciones. Y esto me lo he hecho por todo el pelo, cuero cabelludo incluido. La ronquina sirve para muchísimas cosas y entre ellas le aportan grosor al pelo, hace que nos crezca más rápido, más sano. También previene la caspa y la grasa, la caída. A mí me encanta. Eso sí, tiene un olor súper fuerte. Las típicas cositas que nos recuerdan a nuestras abuelas. Pues así, lleva romero y no sé qué historias. Entonces pues tiene un olor intenso. Esto es importante cepillarlo. Y ahora me echo este protector también de la marca Lunel para secarme el pelo. Vale, pues este es el resultado de mi pelo secado. Como podéis ver, pues no se queda perfecto, pero la verdad es que pongo una cosa a diario, pues me da un poco igual. Si veo que se me queda muy encrespado, a mí así no me molesta porque tiene su movimiento, su volumen y tal, pero si está muy encrespado, me pongo este aceite que es de la marca Fanola, muy poquito, en las puntas. También hay veces que me lo plancho, me lo rizo y demás, pero por lo general me lo dejo así siempre. Hoy, para cambiar un poquito, vamos a hacer algo diferente. No me lo voy a planchar del todo porque quiero planchármelo este domingo, estamos al lunes, entonces para no resecarlo tanto ni que se estropee tanto, intento plancharlo lo menos posible. Así que vamos a hacer algo express. Con la plancha, espera, que se me ha enredado. Con la plancha lo que vamos a hacer es hacerle unas cuantas pasadas para pulir esto y que se nos quede un poquito más liso. Porque claro, yo al tener el pelo natural ondulado, pues me salen todas estas cositas. Pero no nos queda el liso este plancha que conocemos todo el mundo, que llamamos, que es el liso plancha. No me lo deja, como digo, pues es más bien una paña. Hacer secciones, sin nada, vamos pasando incluso rápido, como podéis comprobar. Y ya, mirad qué diferencia. Pero como os digo, es nada, es hacerle un toque. Esto como es, yo de diario, esto, esto, esto acaba así. Las cosas hay que reconocerlas. Y ahora os voy a enseñar un truco, que no es la gran cosa. Cogemos otra vez el secador, una vez nos hemos ponido el pelo, nos hemos hecho ondas, lo que sea. Y le quitamos todo el calor y aparte mantenemos pulsado el de aire frío, si lo tenéis. Y obviamente encendido y nos lo pasamos por todo el pelo. No os preocupéis por despeinaros, porque luego os podéis cepillar perfectamente. Ese aire frío lo que hará es fijar lo que tenemos. O al menos acelerar esa fijación. Porque no sé si alguna vez os ha pasado que os planchéis el pelo, salís de casa, nada más planchado, y se os riza, os sentáis y se os queda la maquina de la silla y cosas así. Y eso es porque el pelo aún está caliente, aún está caliente y le estás aplicando una forma, se riza. Entonces, si le damos el aire frío, eso no pasa. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle manitas arriba, suscribíos a mis redes sociales, activad la campanita y recordad que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos nuevos en WAPA y que aquí, todos los domingos, a partir de las 6 y media. Adiós.